He ido a conocerte y vaya chasco mi vida, has ido a abrir tu boca y tenía rastros de comida, ese pedazo de tarta, recuerdos de una ternera, esa lechuga en tus dientes, que no es de un buen restaurante, que es de menú popular. De esos de seis euros a lo sumo un euro más, cuánto petardo hay en la masleta, pretendes enamorarme y al burger tú me invitas, por nuestro aniversario, quizás me compres pipas, baratito salgo al fin, me invitas al fin el día del espectador, me da que ni un duro valgo yo, lo nuestro se ha terminado, romántico no eres, te has vuelto afeminado, como el Octavio Aceves, ya me has vuelto a defraudar, mi padre y mi madre, muy contentos se pondrán, he dejado de ser homosexual. ¡Gracias!